hola chicos bienvenidos una vez más a este su día de un box y el día de hoy bueno un boxing de cosas para regalarle a la novia el 14 de febrero estamos poco más a un mes de 14 de febrero así que vamos a ver qué le podemos regalar en este caso esto es de esto es de tema así que bueno vamos a hacer el boxing con nuestras tijeras así que bueno ya saben igual fue la misma técnica que cómo se llama que el de que regalarle a mamá en diciembre es la misma técnica que usamos mira esto hay en temo escógele escógele así que bueno vamos a ver qué que tenemos primero tenemos esto es una es una blusa en color morado vamos a ver qué tal es en talla s porque luego me regañan de que pongo talla m y no y no y no les queda no así que bueno esta es talla talla m es una blusa morada es de algodón o como lino se siente como lino no porque salino pero bueno esto es una una blusita en talla mediana vamos a ponerlo por aquí mientras vamos a ver qué más que más tenemos aquí bueno aquí en este creo que este sabemos que es bueno yo sí sé que es pero ustedes no pero bueno si su novia también les gusta mucho lo de las plantas y eso pues unos platitos para las plantas nunca está de más verdad unos platitos para sus plantas no eso básico es un regalo útil vamos a ver qué más que más tenemos que más tenemos tenemos si su novia igual les gusta usar la máquina de coser accesorios para la máquina de coser eso le va a encantar y fascinar tenemos aquí son las medias terminación negrita tenemos otras medias en moradito para que combine con la blusa aunque creo que es un morado más fuerte que el otro qué más tenemos qué más tenemos qué más tenemos unas unos pares de de calcetines de media siempre 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 son útiles las calcetas tanto hombres para mujeres aunque digan que no y acá tenemos otros ganchitos para la costura son ganchitos para cuando están cosiendo y pasan por la por la máquina de coser pues estos ganchitos para agarrar la ropa para prensarla mientras y vean esa forma que tiene así como que curva esto va en la parte de abajo y esto por la parte de arriba de la tela y ya pasa la máquina sobre esto y no pasa nada son unos ganchitos lo que les decía les gusta coser en la máquina qué más tenemos qué más tenemos pues bueno otro accesorio para la máquina de coser a lo mejor ahí los expertos para la máquina de coser dirán así ese sirve ese no sirve y bueno qué más tenemos aquí pues otro accesorio para la máquina de coser la verdad yo no sé mucho de esto de máquinas de coser y eso pero bueno entonces aquí es lo que vamos con todo esto es todo eso es todo pues de qué conozcan a su novia sepan que le gusta hacer en su tiempo libre que por ejemplo es coser así que accesorios para la máquina de coser buena idea también si les gusta las plantas obvio platitos para sus plantas también es otro buen regalo que le pueden hacer el regalo básico que nunca pueden faltar son calcetas bueno son como medias como medias tipo calceta pero bueno eso es básico también tantos hombres para mujeres nunca nunca hacen falta y bueno pues las las medias la blusita qué les parecieron estos regalos para para la novia el 14 de febrero esperaban más esperaban menos ustedes como ah de hecho si dije ah están chocos los botones pero no así es así es el diseño es así y ustedes qué qué les gustaría que les regalaran ahora el 14 de febrero dejen aquí sus comentarios en la parte de abajo yo los estaré leyendo les estaré dando su corazoncito y bueno espero que les haya gustado este no conozcan a su novia sepan que le gusta y regalenle algo relacionado con eso no su amigo súper único josh nos estamos viendo y que lo disfruten hasta el próximo vídeo chao y todo no 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 Gracias.